Quizás no es lo que te contaron, la verdadera historia de por qué Johan Cruyff lo fue al Mundial de Argentina en 1978 Johan Cruyff, el hombre que cambió para siempre el fútbol, el genio detrás de la naranja mecánica el cerebro que revolucionó al Barcelona su ausencia del Mundial de Argentina en 1978 ha sido un misterio envuelto en rumores y especulaciones algunos dicen que fue una protesta política, otros hablan de razones personales hoy desentrellaremos la verdadera historia, quizás no es lo que te contaron en 1974 fue el año en que Johan Cruyff se consolidó como una leyenda los Países Bajos llegaron a la final del Mundial desplegando un estilo nunca antes visto el fútbol total, y en el centro de todo esto estaba él Cruyff, el hombre que lo hacía posible la habilidad para controlar el juego, su inteligencia táctica y su capacidad de liderazgo lo llevaron a su equipo hasta el final sin embargo, cayeron ante la poderosa Alemania de Peckenbauer y Ger Müller en el Mundial de 1974 Johan Cruyff lideró a su equipo hasta la final anotando tres goles y realizando varias asistencias pero fue nombrado el mejor jugador del torneo para muchos el Mundial de 1978 sería la revancha todos esperaban ver a Cruyff en Argentina pero su nombre nunca apareció en la lista de convocados ¿Qué había pasado? durante años la explicación más común fue que Johan Cruyff había decidido boicotear el Mundial como protesta política en 1978 Argentina estaba bajo el control de una dictadura militar brutal miles de personas desaparecían la represión era parte del día a día y el gobierno usaba el Mundial como una herramienta propagandística para limpiar su imagen ante el mundo muchos creían que Johan, conocido por su fuerte sentido de justicia y sus críticas abiertas a la dictadura había decidido no participar en el torneo por razones éticas después de todo, este era el hombre que, cuando jugaba en el Barcelona se había pronunciado en contra del régimen franquista en España en 1974, Cruyff se negó a jugar para el Real Madrid debido a su rechazo al franquismo y eligió al FC Barcelona, convirtiéndose en un símbolo de resistencia pero, aunque esta teoría resonaba con fuerza la verdadera razón detrás de su ausencia en Argentina en 1978 era mucho más personal no fue hasta el 2008 que Johan Cruyff rompeó su silencio y reveló la verdadera razón por la que no asistió al Mundial de 1978 durante una entrevista en la radio española Johan confesó que, en 1977 él y su familia fueron víctimas de un intento de secuestro en su casa en Barcelona un momento aterrador que lo dejó marcado de por vida y lo amenazaron a él y su familia aunque lograron escapar sin daños físicos el trauma de aquella experiencia fue profunda Cruyff había llegado a un punto en su vida donde su seguridad personal y la de su familia eran más importantes que cualquier torneo de fútbol Johan Cruyff fue uno de los jugadores más valiosos del mundo en 1977 pero el intento de secuestro lo hizo replantearse sus prioridades y abandonar temporalmente su carrera internacional no fue una decisión fácil pero para él lo personal siempre estuvo por encima de lo profesional la vida había cambiado y su regreso a los Países Bajos en 1978 ya no era una opción a pesar de la ausencia de su mayor estrella la selección de los Países Bajos logró llegar a la final de Argentina 78 una vez más y de forma consecutiva se quedaron a las puertas de la gloria perdiendo en la prórroga contra el equipo local Argentina los Países Bajos perdieron la final de este mundial 3 a 1 en tiempo extra Rensenbrink estuvo a punto de cambiar la historia al estrellar un disparo en el poste en el último minuto del tiempo reglamentario muchos se preguntaron si las cosas hubieran sido diferentes con Kreisb en el campo ¿habrían logrado la revancha que tanto anhelaban? esa pregunta nunca tendrá respuesta pero lo que sí quedó claro fue que la influencia de Kreisb incluso en su ausencia seguía siendo poderosa Johan Kreisb no fue al mundial del 78 pero su legado no se define por una ausencia y no por lo que dejó en el fútbol su influencia se siente en cada pase en cada táctica revolucionaria y en cada jugador que como él ve el fútbol no solo como un deporte sino como un arte quizás no es lo que te contaron la verdad es que Johan Kreisb fue es y siempre será más grande que cualquier mundial